A Marta, que vive hace más de una década en el barrio La Cruz de Itagüí, la alegría no le cabe en el pecho, porque lleva una semana cruzando con sus hijos la autopista sur, sin miedo a ser atropellada por un vehículo. Dice que el nuevo puente peatonal le cambió la cara al barrio y devolvió la tranquilidad a sus habitantes. Feliz, porque fue un beneficio totalmente para los niños más que todo, y para nosotros los adultos, estamos felices, contentos. La alcaldía de Itagüí invirtió más de 3.500 millones de pesos en la construcción de la estructura, que beneficia a los peatones y evita que aumente la accidentalidad en el sector. Según los habitantes, en los últimos 10 años, más de 40 personas resultaron lesionadas o fallecieron al cruzar la vía por esta zona. Una de las obras que esperamos dejarle a La Cruz ya está al servicio de la misma, como ese puente que lo ha esperado esta comunidad durante toda la vida. En el pasado quedó la protesta del 14 de noviembre de 2013, cuando la movilización pacífica que pedía la construcción del puente terminó en enfrentamientos con la policía. En la actualidad, los habitantes festejan la nueva obra, que mejora la movilidad peatonal en la zona.